Inglés, francés, portugués y alemán, alternativas para aprender y hablar una segunda lengua. Por eso el Centro de Idiomas de nuestra Universidad Militar Nueva Granada los invita a ampliar las fronteras del conocimiento y a inscribirse en uno de estos interesantes cursos. Mayores informes en el teléfono 650-0000, extensión 1120. A continuación, otros temas de interés. A continuación, las noticias de la Universidad Militar Nueva Granada. Atención que la Facultad de Ciencias Económicas, a través del Centro de Investigaciones, invita a docentes, investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado a participar en el segundo encuentro de investigadores en ciencias económicas, administrativas y contables que tendrá lugar el 30, 31 de julio y el 1 de agosto de este año en la Universidad Militar Nueva Granada, calle 100. Los horarios serán de 2 a 8 de la noche. La inscripción es libre, no tiene costo para asistencia y ponentes y se entregarán certificados para ambas modalidades. Asimismo, las ponencias presentadas se publicarán en memorias digitales. Para mayor información, desde el segundo encuentro de investigación en ciencias económicas, administrativas y contables de la Facultad de Ciencias Económicas, usted puede llamar a los teléfonos 650-0000, extensión 1301 y 1300. En este momento, la Facultad de Ciencias Económicas está organizando su segundo encuentro de investigaciones en ciencias económicas, administrativas y contables. En los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto, de 2 de la tarde a 9 de la noche, este encuentro de investigaciones tendrá dos eventos especiales, el segundo panel de Mujer e Innovación y el cuarto panel de Editores de Revistas Indexadas. También se llevan a cabo ponencias en ocho diferentes mesas temáticas que están integradas y vinculadas directamente con las líneas de investigación que se tienen en la Facultad de Ciencias Económicas. Están invitados toda la comunidad académica, tanto de la universidad como a nivel nacional de las universidades que quieran participar y una especial invitación a todos los egresados de Ciencias Económicas de la universidad para que nos acompañen en este evento. Este año en la Universidad Militar Nueva Granada se realiza el octavo viaje internacional de estudios de nuestra alma mater. Se realiza a Perú, los días 12 y 19 de octubre. Allí se visitarán empresas líderes en diferentes sectores y se conocerán los signos culturales y turísticos característicos de la región. Esta agenda empresarial, cultural y turística va a promover la formación integral de los neogranadinos más allá de las aulas, generando enriquecimiento personal, intelectual, profesional y cultural. Los requisitos para participar en el viaje son ser parte de la comunidad neogranadina en calidad de estudiante, egresado, administrativo o docente. La visita nos llevará a visitar empresas de logística y producción en Lima, a Puerto del Callao, al Parque Arqueológico Nacional Natural de Machu Picchu. Y será una oportunidad única para que nuestros estudiantes y docentes abran sus fronteras y miren de una manera distinta a Perú. Y atención que se ampliaron las inscripciones para hacerse magíster en Relaciones y Negocios Internacionales y ser el mejor embajador en los mercados mundiales. Fecha límite 12 de julio del 2014 en la Universidad Militar Nueva Granada. Ciencia, patria y familia, pilares que fundamentan la educación en nuestra casa de estudios. Después de unos breves mensajes institucionales, regresamos con más notas de interés de la Universidad Militar Nueva Granada. La Militar soy yo, la Militar eres tú, la Militar somos todos, toda mía para aprender, mi mejor manera de poder crecer. Mis nuevos caminos, nuevas oportunidades, en la Militar mis metas son más grandes. En el mejor ambiente, mis profes excelentes, muy rodeado de verde, y lo bien que se siente, es mi U para estudiar, vivir y crecer. Universidad Militar Nueva Granada. Universidad Militar Nueva Granada.